Yo debía estar contento Yo debía estar alegre y satisfecho por vivir en Ipanema Después de haber pasado hambre por dos años aquí en la ciudad maravillosa Yo debía estar contento y orgulloso por haber finalmente vencido en la vida Pero yo creo que esto es una gran mentira tanto como peligrosa Yo debía estar contento por haber conseguido todo lo que quise Pero confieso espantado que yo estoy decepcionado ¿Por qué fue tan fácil conseguir que ahora yo me pregunto y de ahí Yo tengo una porción de cosas para conquistar y yo no puedo quedarme ahí parado Yo debía estar feliz por el Señor haberme concedido el domingo Para ir con la familia al sol o rico dar banana a los macacos Ah, pero que sujeto tonto soy yo Que no cree nada gracioso, macaco, playa, auto, periódicos, bowling Yo creo que todo es un opio Si te miras al espejo te sentirás un grandísimo idiota Saber que sos humano ridículo limitado Y que solo usa 10% de tu cabeza animal Y que todavía crees que un doctor, padre o policía Están contribuyendo con su función para nuestro bello cuadro social Yo que no me siento en el trono de un apartamento Con la boca desencajada llena de dientes Esperando la muerte llegar Porque lejos de las cercas alambradas que separan los campos En el iris calmo de mi ojo que ve Se acerca la sombra sonora de un disco volador Ah, yo que no me siento en el trono de un apartamento Con la boca desencajada llena de dientes Esperando la muerte llegar Porque lejos de las cercas alambradas que separan los campos En el iris calmo de mi ojo que ve Se acerca la sombra sonora de un disco volador En el iris calmo de mi ojo que ve